No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Creo que deberíamos hablar. Yo creo que quien quiere hablar es usted. Es cáncer. No vamos a dejar que se atienda con otro doctor, ¿o sí? Dime, ¿ya lo saben? Bien, escuchen. Ustedes llegaron a concluir que tengo cáncer y les quiero decir bravo, los felicito. Aunque tengo el derecho a no querer hablarlo. Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!